el trabajo de preparación al sacramento del matrimonio. Hay un curso prematrimonial durante este tiempo de la pandemia, pues hay circunstancias especiales, adaptaciones también para este tipo de preparación. Damos la bienvenida al señor Humberto Urbina para que comparta con nosotros el trabajo que ha tenido la pastoral familiar durante este tiempo de la pandemia. ¿Cómo lo han realizado? Buenos días, señor Humberto. Muy buenos días, reverendo, ¿Cómo les ha ido? Muy bien, contentos de su compañía esta mañana del trabajo que también realiza, no solamente ahora, sino siempre con la pastoral familiar. Nos cuenta, señor Humberto, sobre cómo es el proceso ahora, la manera en que realizan el trabajo para los encuentros de preparación inmediata al matrimonio? Pues se están haciendo de forma virtual. Esto consiste en que, este, en este caso, el próximo encuentro comenzará el lunes treinta y uno de mayo y tendrá una duración de cinco semanas, impartiendo dos o tres temas por semana. Es la única manera que se ha logrado, y bendito sea Dios, porque realmente las tres experiencias que se han vivido hasta ahora han sido realmente satisfactorias, y la otra parte es que esté la pareja donde esté, puede ser en Pregonero, puede ser en Omuquena, puede ser en cualquier lugar de la diócesis, pues se puede conectar vía, por la aplicación de Telegram, y a través de él, pues recibe, este, inicialmente el tema y luego, pues las dinámicas a continuar, este, con el mismo. Padre, ¿cómo están ustedes? Bien, buenos días, señora Blanca. Muy bien, ¿y usted, padre? Bien, bien, bienvenidos a Nota Eclesial. Una pregunta, siempre, siempre nos preguntan también sobre si han disminuido los matrimonios eclesiales, seguramente que sí, durante el tiempo de la pandemia, por las restricciones, pero luego, con la apertura, y las medidas de bioseguridad, han empezado a participar en los encuentros prematrimoniales, y así también han aumentado nuevamente los matrimonios eclesiales. Sí, en el encuentro pasado tuvimos una participación de 25 parejas, y en este momento, pues vamos por el número 18, ya inscritos. Sin embargo, este, si notamos que hay algunas parroquias que, este, pues, donde no, no llegan parejas, no sé si es que no tienen la información precisa, aunque se ha enviado unas cuantas veces, pero la invitación es a que se inscriban con suficiente tiempo, motivado a que los encuentros se están haciendo ahora cada tres meses, no se están haciendo mensual, como era anteriormente, y luego, pues, la duración también de las semanas, pues, lleva un tiempo considerable. En relación, padre, a la perdónica, pues, ahí no le escuchamos. Conversamos con el señor Humberto, la señora Blanca de Urbina, de la pastoral matrimonial. ¿Nos decía? Sí, el matrimonio. O sea, que nos hemos convertido en una diócesis internacional con relación a la preparación inmediata al matrimonio. Bueno, muy bien, y algunos requisitos, son necesarios requisitos para esta inscripción, participación. El próximo encuentro será el 31 de mayo y hasta el 3 de julio. Hasta el 3 de julio es correcto, ¿no? Requisitos, ¿no? Que sean mayores de edad y luego, pues, que estén con la mejor disposición de participar, porque déjeme decirle que el hecho de que sea virtual no quiere decir que sea, ¿cómo se llama? Como más corto o menos que el que se hacía anteriormente no. Al contrario, hay unas mayores exigencias y entonces, pues, los novios deben estar en una excelente disposición de recibir toda la información que se da. Padre, por ejemplo, al final de cada tema, no le escuchamos a la señora Blanca. La información que nos ofrece importantísima de la preparación inmediata al matrimonio. Señora Blanca, nos decía, no la escuchamos, no la entendimos. Bueno, allí estaba la invitación de los de lo que será el los encuentros para matrimoniales, prematrimoniales. Gracias por la información. Perdimos allí contacto con ellos, dificultad en la comunicación. Humberto Blanca de Urbina, matrimonio coordinador de la preparación inmediata al matrimonio. Con esta nueva modalidad, como ellos nos explicaban, que se está aplicando en las diócesis de San Cristóbal, para las parejas que en los próximos meses van a contraer matrimonio eclesial. El primer encuentro será del treinta y uno de mayo al tres de julio. Señor Humberto. Sí, sí, le escucho, reverendo. Uy, altamente agradecido por esa participación, esa colaboración de ustedes, tanto suya, reverendo, como de la radio natividad, por estas oportunidades maravillosas. Señor Humberto, la plataforma que utiliza es Telegram, principalmente, otras. Es correcto, padre. Es lo que nos ha resultado, pues, hasta ahora, lo más, lo hable, lo más, lo más práctico para hacer este, este trabajo que estamos haciendo. Hay algo importante, padre, el teléfono, las parejas interesadas deben llamar al teléfono 0414-711-2883 y de esa manera comienza el contacto, preparación al matrimonio. Ok. Muchas gracias, señor Humberto, señora Blanca, por la información. Que Dios les bendiga y éxitos en este primer encuentro y en lo que van a realizar a lo largo del año. Nuestro, gracias, reverendo. Un feliz día. Un feliz día. Feliz día es la invitación a la preparación inmediata al matrimonio año 2021 a las parejas de novios interesadas en hacer el encuentro de preparación inmediata para contraer matrimonio eclesiástico, que es un requisito importante para la ceremonia que deben tener también al momento de llenar el expediente en las respectivas parroquias. El próximo encuentro comienza el 31 de mayo, va hasta el 31 de julio. Son diversos encuentros de manera virtual a través de Telegram principalmente y otras dinámicas que también van a realizar. Luego, la siguiente fecha será el 2 de agosto hasta el 3 de septiembre y finalmente del 8 de noviembre al 11 de diciembre. Así que estén muy atentos los números para que se comuniquen con la pastoral familiar. El 0414-711-2883. 0414-711-2883. Estamos en Nota Eclesial. Escuchemos música, amigos de Radio Natividad. Ya venimos.